Yo primero lo vi, él venía caminando por acá, y nosotros llegamos a la esquina, y lo vi, y seguí de largo, porque en ese momento no me ubiqué. Pero cuando a mí me digo, para un poquito, me lo digo esta, me lo digo. No me podía errarles. Bueno, y a mí me pasó lo mismo contigo, ¿eh? Tienes que caravar a ti después. ¿Qué? Pensé que yo podía haber sido un legrito mero. Ah, sí. Pero después te miré mejor, no, con la cuidado de la mano. Menos de uno a mí. Claro, por favor, si vos supieras lo que recuerdo de vos, aquellos catalanes con mortadela a las dos y media de la noche, estaban muertos de hambre, y venían a verles, ¿quieren algún recuercito? Tendría ganas porque... Decía José Luis, a mí déjame tres. Llegaba la noche, José Luis me reservaba tres o cuatro. ¡Claro! Lo que pasa es que José Luis iba a las cuatro de la tarde para el canal. Seguía en el primero que iba. ¡Claro! Eso sí, después dormía hasta las dos de la tarde. Sí. Y era... Hace 24 años que me separé. Pero estoy en casa acá. Me separé, pero... Técnicamente se separó. Sí, Nelly va a casa, se pierde. Sí, sí. O sea, la separación mía fue en un momento, yo siempre digo lo mismo en estos años cuando me lo preguntan, que yo fui muy pretencioso, o sea, porque pedirle a una madre que elija entre un hijo y el marido... Y sí, siempre gana el hijo, o sea, yo no lo tuve en la panza, pero después el tiempo acomodaron los zapatos y se dan cuenta que se equivocaron, que era mejor tener el marido en el hijo. No, 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 no. Bate en el formón. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No tiene piernas, es una cosa que anda con el andador, en silla de ruedas, pero tiene a ta a mi señora. Sí. Bueno, justo bien a ver. Ya está de rojo. Ahora sí. ¿Agarró un pocito? Agarró perfectamente. y que el control del grupo sale clarito y ya le encargo que le sacan placas y esto, esto, esto y ahora va a andar más claro con el oriente y que hablar bueno entonces dígame su honorario porque no sabe si puedo pagar el 1 de el farmacólogo de pie 1 muy barato no podía ser por las dudas muy bien me dice no, eso lo vemos después primero consígame el cuento vengo para acá y le dejo a mi hijo y yo con Mauro que estaba teniendo es el que más sabe el tromotología de pie muy bien le hizo todo lo que le pidió con la suciedad marchamos para allá me dice bueno bueno yo espero operaba en el americano operaba en el grado de España que ya no existe y en el larguero y no sé dónde más me dice bueno usted parece de conseguir los precios que yo después elijo donde lo vamos a hacer y terminamos consiguiendo me dice este acá está bien por el precio incluso no es y lo hizo en el grado de Uruguay donde ahora está el bueno la médica Uruguaya la médica Uruguaya yo lo comprobaré la médica Uruguaya la médica Uruguaya bueno estaba por un sobre avenida seguro bueno mi hija mayor nació ahí ajá bueno este y yo siempre jodiendo con la médica doctor su honorario tranquilo vamos a acomodar el pie este que tenemos que arreglarlo bueno muy bien y si queda bien después vemos después vemos sensacional todo marcho caminando bien 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 y yo siempre jodiendo lo mismo su honorario me dice no primero vamos a pagarle el equipo a la necesidad mía no recuerdo en aquel tiempo por mil pesos doctor me tiene preocupado lo suyo quiero saber cuándo me dice bueno ¿qué me quiere pagar? ¿cómo está bien? diez pesos simbónico simbónico digo no doctor por favor no me quiere pagar seguro si decía que no porque no quería pagar no me quiere pagar diez pesos le dije diez pesos paguéme diez pesos y tomo mano no me cobró absolutamente nada lo que pasa es que son gente que están por por encima del bien y del mal esos cargas de arriba arriba aparte que son de vocación además vieron se ven a hacer como el puragado de corazón en aquel tiempo veintiocho años entonces los veía gurise preocupado por mejorar la calidad de vida de mi señora y luchando en la vida y exigiéndole cuánto iba a salir para poder si podíamos pagar con otras preocupaciones si podíamos pagar porque eso fue mejor la gente está perfecto o sea le caímos bien le caímos bien pero eso no me voy a olvidar ¿usted me quiere pagar? ¿qué es eso? pero es como usted entonces yo no me quiere pagar pero este no, no se mostró muy bien pero y Acevedo ¿sí? me dijo ¡pam! qué buen alumno es qué buen alumno es un muy buen traumatólogo y el hijo va al camino también sí ya ha operado perdón ¿qué médico es? ¿eh? ¿cómo se llama el médico el traumatólogo? ¿sí? Acevedo ah Acevedo Acevedo hace 90 días me pidieron él y se la acompañaba para llevar a mi suegro y vine y yo a Álvaro a Álvaro hacía ingenio uno lo veía ¿no? y la técnica que tiene con él con él que la recuerdo mismo ahí y tío el maquín el cancate grill el cancate grill creo que tiene algo también el paraguay bueno padre tenía el rutin que atendía a mí éramos no te digo que éramos amigos pero éramos muy conocidos con él y después nos monté video que él tenía en la clínica yo también nos leímos y yo no jorobaba a Álvaro le digo vos sos un vivo hoy se te la facuta en casa y era así era así el rutin estaba con los pacientes y el hijo estaba hablando está hablando ya estaba hablando de servicio estaba hablando todo mamaba todo no cuando le dije eso me hicimos preguntarle razón la tesis la tesis fue una la pasada de ser si no le tocan la vista berruti no le toca a nadie tiene que ir porque tiene catarata 103 años quiere ver mejor le digo Álvaro escuchame si le podemos mejorar la calidad de vida se acabó el catarata ya ya yo yo te dije hace un año y pico hice una de 5 o 5 años y eso no le sirve para ir esta cosa le si ayúdame a reconocerte Oscar no vienen preparados como se no vienen preparados porque a mí están en 68 y en 64 por eso ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿también? si no venís preparados no tiene que venir preparados don Jorge trajo un dedo cartera ahí observe como el aeropuerto viste yo vení preparado pero está frito y quién será este y qué viejo está mujer está igual bueno vamos llegando vamos llegando el hijo de un primo estábamos en una reunión y saltó mi nombre y entonces me vio y vino a saludarme ¿sabes quién soy yo? Enrique ¿cómo te va? ¿qué decís? vos sabés que estás igualito entonces era viejo cuando era chico estoy igualito seguro lo que pasa es que a veces algunos rafos siempre uno guarda si también te doblan bien después de pasar muchos años yo lo encontré gordísimo yo lo decía yo lo dije el año que viene son 50 años pero la cara después un poquito el cliché está igual un poco dilatado yo ni idea yo ni idea en los años claro 70 estaba en el 76 ya no en el canal en el 73 hasta el 74 72 estaba en el canal tú ¿70? ¿72? ¿70 o 72? ¿en el 72? en el 72 estabas claro Oscar en el 72 estabas porque fue el año que yo vine para el canal que inclusive 72 72 entonces ya estaba yo vine allá por febrero del 72 si y fue hasta la chapa donde ¿quiere sacar cuentas en el 72? a ver son 40 años a tomar los grapas al boliche en la plaza ¿por qué? si 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 Y me invitaste a tu casa, que me acuerdo, me dice, vamos a comer un poco en casa. Fuimos a ver a Fernando Molina en Monteverdeo. Tú eras técnico de equipo. Sí, sí, en tu casa. Yo no me acuerdo de eso. No, de comer en casa no me acuerdo. Pero tenía que estar y seguían allá. Sí, sí. Para ir a correr allá. Claro. Después se vinieron para acá, en un poquito de tiempo venía yo, se vinieron desde acá. Ah, bueno. Pero estaba allá. Yo fui ahí donde después reformé, y ahí hice, pudieron venir. Sí, sí, sí. La señora y la dos nenas. ¿Y qué año? 72. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Y bueno, fuimos a ver a Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cuartara? ¿Cuartara? No, no, no. Antes tuve. Me parece que sí. Estuve antes. Es la vieja época. Es la más vieja. ¿Cómo estás, Pacero? ¿Cómo andás? Muchacho, loco. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo el cartel juez. ¿Y el marcito? No, no ha venido. Y cada uno lo vamos a presentar hoy. Vamos a hacer el cartel. Todos. Eso sí lo tendría que haber ocurrido ahí. Diciendo a todos, che vengan con un cartel. No, no, pará. No, no, pará. No, no, no. No, no. Claro, sí hablé con el otro día. Y hace dos días que me estoy rompiendo los quinatos para que no se olvide. Y que venga. Y no, no, no me contestan. Ni el celular, ya que lo ponen de la casa. Yo ya sabía. Y le dejé los mensajes. Murió. ¡Va a venir, va a venir! Así que Grisa murió. ¡Uh! Pobre en un hogar. Que me enteré que había muerto también a Teresita. Que la tengo en duda, porque apareció... Otra Teresita. Pará, apareció algo raro. Marta de Horta no había dado como que había muerto. ¿Marta qué? Marta de Horta. Una locutora que estuvo un poco antes que estuviera. Yo lo construí con Marta de Horta. Que se fue a Estados Unidos. Y estaba en Los Ángeles. Y se mudó y no avisó a nadie. Y se corrió la bola que se había muerto. Y hace poco unos amigos estuvieron con un primo de ellas que es prestamista ahí en el casino. Digo, el padre loco, averiguame tal cosa. Digo, no. ¿Qué va a morir? Se mudó por un pueblo cercano. Bueno, mira, yo no sé cómo habrá sido la cosa. Cuando recién volví para Montevideo, que reinicé a Canal 5, una noche se hizo una comida en Forte de Pacare, en donde fuimos una cantidad de técnicos de los cuatro canales de Montevideo. Y ya está. Y yo me senté al lado de Juan Delgado, de Canal 10, Francisco Delgado, que falleció también. Y al lado de una señora, bastante re gordita. Y me dice Delgado, ¿vos no la conocés? No, no, es eso. ¿Conocés lo que te pasa? Y dice ella, si estaré gorda, como una vaca, que ni me conoce. Y me dice Juan, dice, oh, es Terecita buena. No, digo, porque qué grosería la mía. Digo, claro, me vendí solo y la vendí a ella. La verdad que estaba gorda como un doctor. Te estoy hablando de ella que se dio por el 76, 77. Sí. Este... ¿Después qué pasó? No sé. Digo, pero si habrá ido gorda así, va a estar subido. No, la que fue a Estados Unidos es Marta de Horta. Ah, es Marta. ¿Y a Teresa Bueno qué? ¿Para dónde va? Y bueno, Teresa Bueno entró a hacer locución y después hubo una relación media especial con el ICE. Pero todo eso lo sé, pará. ¿Alguien dijo que estaba muerta Teresa Bueno? Sí, sí. ¿Pero murió o no murió? Bueno, yo todavía la tengo en duda. Después lo que falta... Ahí arranca la conversación. Claro. Estaba investigando. Estaba investigando, pero me trajo hasta Marta, hasta... Entre las cosas. ¿El hermano? ¿El hermana? ¡Ah! ¿Ese qué, eh? ¿El hermana? ¿El de María Eva? No, no, no. ¿El de María Eva? ¿Ese otro persona que muera? ¿que hacía locución contigo? Claro. No me acordaba. ¿Murió hace poco? y el marido y que trabaja la intendencia que fue de un problema pero medio parapléjico que y bueno estaba ahí en la vuelta pero el marido creo que vive todavía y de buena edad, ausente, vos no tenés idea de lo que hay si, 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 con este, ¿no? seguido levantando ¿no tenés sabuno? si, pero él me dice que no está muy seguro a este no conocemos la historia pero el otro Abreu está en... el que tenía Tato publicitado Tato publicitado a Tato 6.000 lo sacás por la altura, viste ¿por qué no vas a... por qué no vas a pegar la película? por la altura lo sacás los presentes y los ausentes y los que están afuera ¿qué significa? ¿ahí te dejamos uno? no... 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 si... el padre ah, el padre sí el padre sí y bueno... me lo comí ahí alguno me tengo que comerlo ¿te comiste un muerto? ¿te comiste un muerto? ¿te comiste un muerto? un muerto de puta o sea... viene más gente ah no... esos son comensales es que... viene más gente pero no porque... es que... es que... es que... ¿y Alberto o Guarana? y lo estamos esperando ¿cuánto? ¿cuánto? esto ¿cuántos? ¿cuántos? ¿que ya no nos ocurrió también? sí ¿el señor? sí ¿el señor? ¿el señor? ¿Antonino Pasek? ah, ah, ah ¿qué? ¿bontáme la célula? la raya del pantalón pero, muchachas recordarás bien pero... Se gritó! Oh! Jajaja Jajaja Guarden el cochello Guarden el cochello Oscar Enrique Bueno Oscar Enrique La señora del barrio Más o menos No hay que parar No andes Se gritó! issh Andes Jajaja Chajajaja Tanto tiempo Sigue en sabor Ni en gordón ni nada ¿Cómo estás? Siempre me acuerdo de la moraleja de las almejitas Entra las cosas Ja, ja, ja Seguimos korake tú ¿Estás jugando la huella de corrupción? Joseph, ¿cómo va? Los nombres de cada uno. Muy buenísimo. A los nombres, a la dirección y a la teléfono. Dentro de 40 años, comunicamos. Sí, José Luis, ¿sabés por qué te muera? ¿Dar la vuelta? Porque sí tiene que colgar quién es quien. Él me dijo el otro día. Me voy a llamar un lado. ¿Y si yo podés que fui a salir el testigo del negrito? ¿Y fue el drama y no lo conocía? Pero voy a ser fácil, me pongo el que es el pleno. ¡Claro! Hay tiempo que no veo más seguida. El negrito había menos se ha cambiado. Pero siguen siendo el mío, con bigotas. A todos. ¿Y si? ¿Y mi huevo? Mi huevo, mi huevo y... Bueno, y... A ver, ¿cuál será? A ver, ¿cuál será? ¿Cuál será el bigotillo? ¿Cuál será el bigotillo? ¿Recordás cuando en el medio del pasillo que nadie quería? La mirada, la mirada. Voy a cortar un meado hasta el tuyo. Bueno, ¿una suena? No. ¿Será que? Un día. Bueno, cuando me ha... Existía de que tengo que estar en el canal también. Tenía que ir. Un fin de semana. Y nos vemos de noche a Irene. Y Alejandro, mirá, Alejandro, que estoy hablando. Se puso a jugar con una araña panona. Porque lo vimos nosotros. Lo vi yo. ¿Alejandro? ¿Quieto, quieto, Alejandro? Se me ocurrió. Se me ocurrió mal a él. Y este vino y dice, no, no te da problema. Miró, por el costado, agarró una lata. Y le cortó la lata arriba. La araña. Empezó, tocó, 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 tocó. Y me cayó la adentro. Y después le metió un papel. Una de ellas. Y después había otra que le hubiera puesto el nombre. Rocelita. Rocelita. Y eso se lo metieron a Jorge Championes. ¿Fuera? ¿Fuera? ¿Fuera la entrada? ¿Y Jorge? ¿Dos hijos? Dos hijas. Dos hijos. Una está estudiando Ingeniería en Matovido y otra Psicología. ¿Estamos jugando? ¿Quién? ¿El Egrito está igual, vos? A mí me gustaba. ¿El Egrito está igual, vos? ¿El Egrito está igual, vos? Oye, no, sin conmigo. A mí me gustaba cuando el Egrito trepaba la pantela para arriba. ¿Qué? No, pero... No, 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 para. Y cuando el Egrito, una vez... Cuando oxidaba, los machos que fueron... Nos llevaban a mitad de la antena, damos vuelta... Y el otro arriba, con las manos quietas... Y hicimos un puto mal. ¿Qué? 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 La vi que tendría mano, voy a apretar, 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 voy a ver si caliente o café para tener calor, bueno, me dice, vaya nomás, de repente siento que la torre empieza a temer para todos lados, y pasa algo con el rato medio, y dice, cuando llegue, caliente el café, ya había apretado la torre, que bajaba con un avión, pavado, y dice, bueno, nos tenemos que ir, pero era el que subía, 12 metros, 14 metros corrimos, ¿cuál? ¿el canal? no, 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 cuando él colocaba Montella con él, y yo con el auto, mi viejo, también, sí, yo lo que me acuerdo es la noche que fuimos a pescar con el negrito, y el negrito con la chuza, que manera de sacar pescado, ¿te acordás? así es la primera vez, ella, ¿dolera? él le dice, no, ella le dice, tengo miedo, él le dice, acuéstate nomás, ella le dice, está bien, y él dice, abre un poquito, ella le dice, despacio, por favor, críe y la le contate a ella, ella le dice, está doliendo, relajate, ella le dice, está sacrando, después el índio, no te preocupes, y ella le dice, ¿puedo ver cómo es de grande? está bien, miralo, yo, dijo ella, te sorprende, ¿verdad? y ella le dice, bueno doctor, ¿cuándo puedo venir a sacarme el otro diente? ¡Ja, ja, ja! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y faltan 4 ¡Ay, peor, eh! Pero viste que es una reputita. ¿Va a estar el cardiólogo? ¡Para, para, para! ¡Para que tenemos cardiólogo! ¡Tenemos cardiólogo! ¡Wolf! ¡Tenemos un cardiólogo! ¿Qué tal venés? Yo creo que de Pugeles lo vamos a hablar. ¿Vos? ¿Vienes de Hino Yoko? Ah, sí, sí. ¿El cardiólogo? ¿Verdad, primero a él? Pero digo, estoy seguro que de mujeres no vamos a hablar. Pero de enfermedades... ¡Exacto! Somos el Bademejo. Intercambio de recetas de Yuyo. ¿Y a vos que doctor te atiende? ¿Y vos a dónde vas? Yo lo primero. La prótesis, ¿cómo está? ¿De cómo hablas de la próstata? Está de moda la próstata otra vez, vos. Hoy en el día ya había un programa de salud que estaban hablando justamente de la próstata. ¿Está de moda vos? Sí, está. Complicado. El cáncer de mamá, las dos, y después el cáncer de cuándo, con los tres, levantando esto. Lo jodido de la prótesa y después de la operación, loco. No la arreglás con la pacientita azul. No, claro. El servicio tiene operación a la prótesa y está así, no invasivo. Está así con... ¿Viene de la tésera? Sí, con láser. Es como los pólipos. Los pólipos de la vejiga también tienen también un cachete y se los queman. Usa el láser. La mujer se va, tipo, se desviste, se pone en la camisa. Música. Después de quedar dormidos, una música muy suave. El doctor no está poniendo las manos. Pérez, esta vuelta tiene que controlarse. No puede perder el sentido de la ejecutancia. Pérez, por favor. El tipo le contestó. No, Pérez, yo soy González. Pero, Pérez, yo miro. Dicen, no. Puedes imaginar el salto. El otro viene de ser un amigo. Dice, mirá, no te haces ningún problema con el examen. Dice, un médico es confortable. Dice, el tipo te tranquiliza. Dice, tienes que hacer un masaje. Dice, a mí me pasó una mano en el hombro. Dice, una mano en el hombro. Dice, me llevo la milluzana. Dice, me llevo la milluzana. Dice, me llevo la milluzana. Dice... Yo, cuando cambié de neurólogo, yo soy el doctor, yo cambié de tipo porque me dijeron que tiene el de doctor. Ah, sí, pero me dijeron que era más grueso. Y el otro también que tuvo problemas y tenía que hacer un examen de próstata y le metieron el dedo y le dijeron, doctor, ¿por qué no lo hacés con dos dedos así tenemos una segunda opinión? Estaba el otro que llegó al médico, entonces estábamos en el enfermero, nos saques el pantalón, y entonces llega otro doctor y le empieza a preguntar, che, la calle es para allá, es para el otro lado, es para acá, ¿cómo hago? Y da la vuelta así, vení para acá, entonces al final dice, oh, perdón, señor, no puede seguir sin problema ninguno. Eso sí, es la tercera vez me dio el tiro y ahora dice, ¿qué es el otro equipo? Estaba en el loquero y dice, yo creo que el doctor, que dice, resulta, está parado. El doctor, que dice, bueno, vamos, vemos usted, mejor, dice, vamos a ver, y a ver, estaba para la enfermera y todo, y dice, señorita, quítese la blusa. Y dice, ¿qué le hace parecer la señorita ahí con los senos? Dice, ¿qué le hace acordar esto? Dice, un senesero lleno de pucho. Dice, una reunión de amigos. Muy bien, muy bien. A ver, señorita. Esta, esta, para grisos. Entonces, lo mandan una semana y pico, otra vez. Adentro. Adentro. Lo sacan. A ver, ¿qué le hace acordar este cenicero lleno de pucho? Una reunión de amigos y dice, muy bien. A ver, señorita. Sáquese la blusa y el chico quiera. Muy bien despachado. Y entonces, dice, muy limpia para brisas. Hola. Sí. Dice, ¿pero por qué? Limpia para brisas. Dice, ven. No es vino. No es vino. No es vino. No es vino. Está con el compañero ahí. ¿Cómo dice, deme nada? Dice, no te lo hagas loca. ¿Por qué la quieres? Dice, tiras una sopa de todo. ¿Estás loca? Dice, no es vino. Un animalito ahí le pasa una sopa. Dice, no es que yo para algo más importante. Ahí empezó a discutir. Entonces, este va a tirar el rito y otro le roba el rito. Dice, para qué, dice, para qué, dice, para qué, dice, para algo más importante. ¿Qué puede ser más importante que una sopa? Dice, voy a hacer un chanamo. Dice, si serás bruto. Dice, si serás bruto. Dice, el chanamo se hace con molita. Dice, que soy un apasionado. Lo fui de calentro. No, no, no. No me había afiurado de la bicicleta, no. No. No, no. Nuestro permoven en el punto neurálgico del control, de la bicicleta de la bicicleta. No. 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 Gracias. 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 A ver cuánto es boca, a ver. A ver cuánto es boca, eh. A ver cuánto es boca, a ver. A ver cuánto es boca. Se gol. ¡Al cuarto! ¡Ohh! ¡A ver! ¡A ver! Le borran, le borran. Le borran. Tengo un recuerdo de la iglesia que me hiciste. Padrita, un café. Sí, sí, lo tengo. ¿Qué es lo de esto? Hasta que no nací, ¿eh? ¿Amigos qué? ¿Qué amigos? ¡Ah! 68 al 70. ¿Cómo se llama? Sí. ¿Cómo no? Estábamos en la esquina del... Este hombre que soy. ¡Ah! No te ahorras, la borran. ¿Cómo estás? Claro, yo vivía en... Acá no vas. ¿Dónde está esta obra? Siempre cuento que me salvaste. ¿Yo? Tome Mitra y Reconquista. Tengo la idea del cacique. Cuando le di el micrófono a Barrios, te acordás, y lo levantó en la pata. Ah, viene la esquina. Y digo, no puede ser y vos aportaste toda la información del móvil. No puede ser, ¿no? Te juro que el mejor no era. Sí. Es que así que íbamos a transmitir en directo esto. A ti, ¿no? En Mono Barrios. Pero en el micrófono chiquitito aquí. Sí, menos. ¡Albertico! ¿Cómo andás, Cajarvines? ¿Cómo andás, Cajarvines? Mi amigo. Bien. ¿Cómo andás, Cajarvines? Bien. ¿Cómo andás, Cajarvines? ¿Tú nena? Bárbara, Bárbara. Roberto. Ni sabés quién soy. Mucho cable, muchas cosas. Mucho cable, mucho lío, muchas párgulas. Canal 5, vino el Canal 5. ¡El amigo Cortá! ¡Cuánto tiempo! Yo tenía noticias tuyas porque habías estado de 10. Sí, claro. Por ahí, genial. Pero ya del 10 hace... ¡Eh! Yo también, como del 5 hace ya. Me fui en el 80... No, me fui en el 93, el 10. Yo ya me jubilé del 5 en el año... Sí, sí, sí. Y después me metí una productora ahí, anduve dando vueltas y... ¡Tal! Pues ya. La revestinó. Mirá lo que llamaron, si yo te saqué, vos. Me dediqué a... Yo fui mucho más práctico, vos. Yo te saqué. ¡Más igual! ¡Más igual! ¡Más igual! ¡Más igual! Cuando entré... ¡Más igual! ¡Más igual! ¡Más igual! ¡Más igual! ¿Quién no te va a conocer, vos? Por favor. Yo cuando entré, interés, así... ¡Más igual! ¡Más igual! ¡Más igual! ¡Más igual! ¡Más igual! ¡Más igual! ¡Para qué pensar! ¡Más igual! ¡Más igual! La que murió y la revivimos es Marta de Horta. Interesa, bueno, estoy haciendo unas investigaciones. Bueno, me dije así, y entonces le empecé a nombrar todos los que fallecieron. Pero no le daba tiempo a que me preguntara cómo andaba. Le digo, ¿te acordás de curar? Sí, sí. Y te acordás de mirar. Y chicas, también todos. Y entonces me dice, ah, qué linda. Y me dijo, no, todo hecho, que te lo metes todo fuerte. Bueno, vamos a sentarnos. Manso. No le daba pie para que me preguntara cómo andaba. Sí, sí, no le daba. Quedate, quedate parado. ¿Eh? No, no, no. Quedate, quedate parado. ¿Eh? 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 Después ya me enteré. Me enteré por elice. Me enteré por elice. ¿Elice? ¿Lipio? Sí, bueno. ¿Puede? ¿Lipio? Sí. Sí, después lo he permitido en una casa de salud y ahí murió. ¿Sabés lo que voy a hacer? Pero te voy a pegar el celular acá. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Tenemos que...? ¿Tenemos que hubiera borrado? Veníamos para acá. ¿Vos te acordás de ver que tenía el pelo en algo así? ¿Vos te acordás de ver que tenía el pelo en algo así? Gracias. Gracias. ¿Qué tomas? Igupirac. Yo también tomo... Yo sé que se moviló con el pedo. Hace mejor. Sí. Tome una combinación... Igupirac, pero... Yo también tomo... Igupirac. Igupirac. Sí, sí, sí. Y... ¿Vos sabés que a mí me pasa algo? Lo tomo, por ejemplo... 120... Le paramos acá. Esa fue la famosa, la famosa Clerk nos ha conseguido dormir dentro del canal. ¡Ahhh! ¡No, no! El día de ese fin... Fin del ciclo de Panorama Carolina. ¡Panorama Carolina! Lo buscaban por todos lados. Lo buscaban por todos lados y no estaba. Al otro día dejé el panorama, va a la casa para rotearles. Y el cura no estaba. Por las nueve y media de la mañana se estaba por hacer la denuncia. Se baja de un momento de cooperación. ¿Por acá te puede salir? ¡Madre, qué le pasó a mi hijo mío de ese niño! ¿Te acuerdas que a no te hiciste un niño de los huellecitos? Me sentí un poco mareado. Me sentí detrás del canal de la hierba. Me desperté esta mañana y cantaban los pajaritos. Se pasaba. 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 ¿Y en Buenos Aires, no? ¿Vive en tu estado? no no en españa en españa la rama y la rama la que el hijo de ella la rama había fallecido ya cuando venimos a hacer programas matemáticas claro yo me estaba acordando ¿se acordaba lo que daba hasta las 5 y media de la mañana? ahí en el hotel yo voy a comer yo muy simple, dos choricitos una porción de asado y papa frita y un spray ya con eso, pa ya que yo después de ahí venimos, yo seguía todo el día en el canal cuando sigamos cuando sigamos cuando sigamos, no hacía nada no había posibilidad las veces que nos quedamos de noche y el negrito que bajaba la bajada del canal con el fido con los brazos cruzados y saliando, ¿te acordás? no, como no también lo decía yo voy a comer no, acá es parrillada parrilla estábamos al aire la señora Romila estaba recibiendo llamadas telefónicas todo parrilla estábamos recibiendo llamadas telefónicas al aire y desde luego que alguien llama con el teléfono negro es para ti yo no iba a poder esquivar y se la conmigo ¿qué negro? ¿y cuando te decía negrito? los jóvenes que lo escuchan negrito ¿cómo es aquello que toman los niveles de estómago? ¡Más colé! ¡Ah, eso sí mismo! señora, dile más colé a esos niveles ¿quién? 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 ¿quién está confirmado? ¿quién está confirmado? no sé no sé no sé Teresa Bueno ¿dónde fue que falleció? ¿qué? ¿dónde fue que falleció? acá en Uruguay no, no creo que no acá estuvo hace un par de años 90 disculpa ¿no puede ser para estos años? ¿sab рядом? ¿chó? vengan a alguno de los otros fundis que tienen la opción ¿no? ¿pero puede ser? ¿sabes? 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 ¿pero dónde van a ser acto? ¿cuánto te vale? ¿cuánto te vale? ¿cuánto te vale? ¿la gente no se da cuenta? Bueno, pero no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Había peor, había peor el tramo y sorrieron. Había que estar dentro de todos los kilómetros. Todo el espacio tenía un cantito, el tramo. Pero ya, nada, nada. Teníamos que ir, señor. Marzo, ya loco, el de la iluminación. Yo tampoco. No, papá, que entró después. No, Marzo, ya loco. No, papá entró después. Pero iba de los programas del Barlo Calero, lo que no te acordás. Yo era iluminador, mamá. ¿Es el iluminador? ¡Tantos años! Casanova me hizo leer, ¿te acordás que no hacía leer la contribución color que hicieron? El señor todo Raúl Yo todo lo... Yo la corréis La época de Fran La corréis Bueno, el señor todo sabía nada ¿Cómo se... La corréis Ruben Ruben No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.